¡Buen Chorno! Ezio, Mario va a matarme. He perdido su caballo favorito. No desesperes, yo lo traeré. Dios te bendiga, Ezio. ¡Buen Chorno! No puedes vivir con los caballos. Prométeme que disfrutarás de tu vida. No pases tanto tiempo en batalla como tu tío Mario. Mis batallas ya están ganadas. Me alegra oírlo. Arrivederci, Ezio. No. No.